Venga, 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 vamos con toda la información del día. Sergio, esto es para empezar. Buenas noticias, chicos. Vamos a arrancar este lunes la semana laboral. Se puede que la semana empieza en domingo, aunque algunos no lo tomamos como tal. Pero sí, semana laboral, el arranque. Anoche se dieron a conocer las cifras más actuales de la epidemia de COVID-19 en este país. Hubo resultados positivos. Arrancamos con esta buena noticia. De acuerdo a un análisis de Mario Campa, docente, opinólogo de política económica egresado del ITAM y de la Universidad de Colombia, nuestro país ya registró un descenso en cuanto a varios rubros de la pandemia. Y se los voy a contar con bolitas, con bolitas, con bolitas, con bolitas y palitos. Es que va muy lento el de palitos. Es con bolitas y palitos. Ah, no. Ah, no. Y se los voy a contar con bolitas. Y palitos. Con bolitas. Y palitos. Bueno, no exageraron, pero bueno. Es que no nos dejas el timing, papá. El timing es un, dos, tres, cuatro. No, es muy lento. Sí. Bueno. Tú dibuja. Qué bueno que no es ir. Por primera vez desde el inicio de la pandemia se tuvo un descenso en el número de casos y nos vamos a concentrar aquí. Es decir, las personas que están enfermas. Casos semanales. Es un, a ver si me sale, este era 15 para acá. ¿Sí es un 15? Sí, sí, sí. Mira nada más, 15% menos de casos. Es decir, de 41 mil que se registraron ahora, antes había 48 mil, 7 mil casos menos de estos de COVID-19. Aquí dibujamos el termómetro. También hay una caída en las defunciones, que esto es quizá la mejor noticia. Se está muriendo menos gente por la pandemia en México. Recordemos que han muerto bastantes personas alrededor del mundo y aquí en México ya hay un registro menor de muertes, una caída en las defunciones. Pero también hay una disminución en la ocupación de camas esta semana. Es decir, pasó del 40%, más bien se registra ahora el 40% y antes se registra un 44%. Hay un 4% menos. También en esto hay una disminución. Disminución de casos, disminución de muertes y disminución de ocupación de camas de hospital. Quizá muchos dirán, ¿por qué eso qué tiene de importante, la disminución de camas de hospital? Pues sí es muy importante, porque prácticamente se podría enfermar todo el país e ir a hospitalización. Gran parte del país. Pero si no hay suficientes camas, pueden morir. Es decir, no tienen atención médica. Así de sencillo. Pero muchos de estos se pueden salvar. Aunque lleguen al hospital, se pueden salvar. Hay 2,344 camas generales disponibles respecto al pico. Es decir, hay más camas disponibles respecto a la semana anterior. Y también hay una buena noticia. Esto es un ventilador. Más o menos son así. Hay más ventiladores también disponibles. Del 36%. No, este sí está al revés. Es del 36%, así. Al 39%. Que antes había 39%. Hay un 3% más. En este caso es buena noticia. Oye, si no tienes cifra de personas que lo sepan usar. Ese es el rollo. Que sí se tienen que capacitar. ¡Buen punto! Que ojo, quienes proveen generalmente hacen también capacitación. Es decir, no venden a lo bruto. O sea, de que vamos a vender y vender. Sino que también va a la venta. Están caros. Hay estados más afectados. Esta sí es mala noticia. Pero bueno, dentro de lo bueno está ahí una manchita. Nuevo León, Nayarit, Coahuila y Colima no andan muy bien. Repito, Nuevo León, Nayarit, Coahuila y Colima. La Ciudad de México, esa es una buena noticia. Una de las zonas, o la zona más poblada del país está avanzando favorablemente. Hay zonas del sureste y occidente, el sureste, el occidente y el bajío están presentando afortunadamente también mejoras. Y el país más afectado de este continente, que es la zona más afectada, no es México, es Perú. Y hay una buena noticia respecto a la movilidad. Mucha gente ve, mucha gente en la calle. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y de Canadá, no andamos tan mal. Es decir, hay menos movilidad en este país, en México, que en Estados Unidos y Canadá, lo que quiere decir que los canadienses y los gringos ya salieron mucho a las calles, los mexicanos estamos saliendo poco a poco en comparación con ellos. Yo veo mucha gente, pero bueno. Sí, hay mucha gente, pero hay menos de los que... Bueno, por ejemplo, en Europa regresaron a clases presenciales, ya los retacharon. En México, si aprendimos de eso, no vamos a regresar a clases presenciales. No, no, no. Y aparte los padres nos pusimos el grito en el cielo de no es posible hasta que no estemos ahora sí todos. O que haya una vacuna principalmente. Principalmente. Y bueno...